En el mundo existe cada año la Convención Mundial de la Moda, un año se realiza en Europa y otro en América y Nexmoda logró hacerlo para Colombia. Hace tres años en la reunión de primavera que ellos hacen en Frankfurt, en Alemania, les pedimos e hicimos una presentación sobre Colombia para pedir la sede para que en el 2014 tuviéramos la gran oportunidad de tener la versión número 30 de la Convención aquí en nuestro país. El 30 de septiembre y el 1 de octubre Medellín será la sede de la Convención Mundial de la Moda. La Convención tendrá un recorrido por las experiencias de marca más importantes y por eso tendrá grandes invitados de talla internacional. Vamos a traer a un representante de Walt Disney para que nos cuente cómo es ese tema de experiencia y yo creo que es un tema muy importante y hoy las marcas están buscando precisamente buscar maneras de contactarse con sus consumidores y que más allá de comprar un producto tengan experiencia. Así que si su mundo está conectado con la moda, no puede perderse esta Convención Mundial en el Hotel Dan Carleton el 30 de septiembre y el 1 de octubre en un espacio académico que ampliará su concepto de moda. ¡Gracias!